Con la llegada de miles de personas que hacían parte del cacerolazo, se interrumpió el protocolo del evento, pues el ruido de las arengas, los pitos y el golpe de las cucharas a los objetos de metal era muy fuerte. Algunas personas intentaron tomarse el acto protocolario, pero fueron detenidas por la Policía Nacional. Finalmente, la Administración Municipal continuó con el evento de manera acelerada e hizo la entrega de las distinciones que se tenían previstas y se clausuró el evento. El alcalde de los Ocorranos, una vez finalizada la jornada protocolaria, se marchó del lugar. Por su parte, los manifestantes rodearon el Parque de la Independencia y continuaron protestando hasta el mediodía. El agua es un derecho, fue la frase más reiterativa que se escuchó entre los que salieron a marchar en una jornada histórica que quedará guardada en la mente de muchos Ocorranos. La marcha es algo que la comunidad lo tenía en el Corazón de muchos años. Llevamos 200 años durmiendo. Despertemos, Ocorranos, porque sabemos que el agua es la vida de la comunidad. No, es excelente. Una iniciativa muy buena que tuvo... Yo lo vi por el señor Henry Parra, que me parece excelente porque el Socorro lo necesita. Yo no soy de acá, pero me siento más Socorrano que cualquiera. Mi familia es de acá y yo sé que el Socorro merece agua. La gran mayoría marchó de manera pacífica y el objetivo de hacerse escuchar se cumplió. Ahora quedan a la espera del avance de las obras del acueducto que le permita a la ciudad garantizar el preciado... ¡Gracias!